Capaz Acompaña mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida Donde convivan pasado y presente De pronto me paro, alguien me observa Levanto la vista y me encuentro con ella Hoy no más Capaz Una mañana fría llegó Carlos Tercero Con aire encima se quitó el sombrero Muy lentamente bajó de su caballo Con voz profunda le dijo a su lacayo Y ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Todos los tiranos se abrazan como hermanos exhibiendo a la gente sus calmas indecentes Manadas de magnates, doscientos de estudiantes inician la revuelta, son los años sesenta Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está la puerta de Alcalá Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está abierta a pasar el tiempo La puerta de Alcalá La miro de frente y me pierdo en sus ojos Sus cercos me vigilan, su sombra me acompaña No intento esconderme, nadie la engaña Toda la vida pasa por su mirada Mírala, 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 mírala La Puerta de Alcalá La Puerta de Alcalá